Ahí estamos, buenas tardes, ¿cómo va, Alzo? Todo muy bien, tranquilo, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo, bien, por suerte. Bueno, nada, como decía en la intro, la charla de hoy es un poquito, para nosotros, una carta de presentación, conocerte, que, bueno, mucha gente también pueda conocerte, y, bueno, poder hablar un poquito de todo. Bueno, yo estoy ahora en San Juan por todo este tema, como sabemos, entrenando con el club desde Zoom, aguantando ya que se extraña el club, con ganas de volver a lo que es el día a día, a la vida del futbolista, y con los compañeros, el cuerpo técnico, y de a poco, de a poco, con trabajo y cosas para hacer, vamos a seguir así y llegar bien para lo que sigue. Buenísimo, mirá, ahí estaba Alejo Díaz, seguramente lo conocés, te estaba saludando. Sí, le mando saludos, como a todos los chicos, extraño ya el día a día. Buenísimo. Bueno, nada, para empezar, ¿viste? Bueno, empezaste presentándote un poquito, decís que contaste que sos allá de San Juan, y, bueno, nos interesa conocer, antes de meternos, digamos, en toda la parte que tiene que ver con el día a día en el fútbol, ¿cómo está la situación allá? ¿Cómo viene el tema de la circulación de este maldito virus? Sí. Que, bueno, lamentablemente nos ha tocado de cerca a todos, pero bueno, más o menos para saber un poquito cómo está la situación allá. Sí, acá de a poco se está flexibilizando las cosas. Ahora, como siempre, con cuidado, todos los protocolos. Estoy yendo al gimnasio, que está permitido acá, estoy subiendo a correr, andar en bicicleta, esas cosas acá ya se permiten. Bueno, bien, eso dentro de todo es una buena noticia, ¿viste? Porque cada lugar es un poco mundo aparte, ¿no? Claro. Sí, acá, por suerte, de a poco, con cuidado y las medidas necesarias, se va pudiendo hacer todo. Bien, y, a ver, te pregunto, ¿qué fue por ahí lo más complejo, lo más complicado de encarar en un momento, así digo más que nada, de la parte no solamente deportiva, sino también personal, ¿no? Esto de, bueno, seguramente cuando pasó lo del inicio de la pandemia, estás acá en Buenos Aires, tuviste que volver para tu casa, ¿cómo fue todo ese proceso, digamos? Sí, te cuento, justo cuando volvimos, o sea, cada chico para su lugar, para su casa, justo estábamos por jugar nosotros contra Lanús, y bueno, me habían citado para mi primer partido, estaba muy entusiasmado y con ganas de jugar. Pero bueno, como todos sabemos por este tema, la situación, tuve que volver, pero yo creo que lo que más me costó fue el día a día, o sea, no solo acá, sino pensar que podría haber estado allá en Buenos Aires con mis compañeros y disfrutando lo que más me gusta, que es jugar al sutil. Así es, sin duda, a ver, nos enfocamos por ahí a veces mucho en esa parte competitiva, del deporte y demás, pero digo, por el otro lado imagino que un poquito te sirvió para estar más cerca de tu familia, por ahí disfrutar estos meses de estar ahí acompañado, y por ahí estando acá, lejos, con la distancia y demás, hubiese sido mucho más difícil encarar una situación así. Sí, aparte yo soy muy familiero, eso es lo que yo creo que me destaca, me resalta, pero sí, con la familia y ahora de a poco con los amigos que se va un poco tranquilizando el tema y no extrañando tanto allá, pero como te dije recién, uno siempre quiere hacer lo que más le gusta. Totalmente, totalmente. A ver, te pregunto, ahí dentro de tu casa, en un contexto como este, totalmente atípico, inesperado, ¿aprovechaste para hacer algo distinto, alguna actividad, digo, extra futbolística, ¿no? ¿Desarrollar alguna habilidad nueva? Yo creo que sí, en la cocina me resalté un poco, con mi mamá me ayudó y mi hermana, me gustó, me gustó. Bien, ¿cuál es la especialidad? Y yo creo que los bizcochuelos, budines, caseros, es lo que mejor me sale. Bien, ¿y sos de cocinarlo para los demás o cocinas y también come vos? No, sí, siempre hay que darse un gustito, pero para los amigos y la familia hay que cocinar también. Mirá, bueno, ahí llegó un mensaje, Alejo Díaz, 609, y se le rompía todo en el club prometida desde los 8 años, ahora hace mucho no jugamos, pero estaría bueno un picado con el vecino, es otro Alejo Díaz esto. Sí, un abrazo también para él, y sí, sí, desde chico nos conocemos, jugábamos en una escuelita de acá de San Juan, y nada, con muchas historias juntos. Bien, bueno, recién estás contando esto de por ahí te hace un poquito de maña, con la cocina, hacer alguna cosita. A ver, aprovechaste este tiempo para ver series, películas, viste que desde acá estamos tratando de, bueno, por ahí surge alguna recomendación. Sí, varias, me gusta ver películas, series en familia y con los amigos también, estuve viendo Riverdale, ahora hace poco la terminé, que había salido una temporada nueva, y nada, lo que encuentro y engancho me pongo a ver. Bien, yo también estoy viendo Riverdale, así que por favor no me cuentes lo que pasa, porque estoy a mitad de temporada todavía. Sí, vale la pena ver. Sí, 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 honestamente me he enganchado con la serie. Pero bueno, siempre destacamos alguna recomendación, en este caso Riverdale, pero bueno, por ejemplo, gracias a Osvaldo Valencia empecé a ver también algunas series, algunas pelis, así que bueno, sirve, sirve para los que por ahí llegan a un punto, que si nos agotan las posibilidades, viste, porque llega a un punto y ya viste todo. Sí, hay que entretenerse con los que podemos, y distraer la mente también un poco, para no cansarse. Totalmente, totalmente. Y bueno, ahora sí metiéndonos un poquito en esto de, bueno, el fútbol, que es lo tuyo, ¿no? Quiero preguntarte por qué hemos hablado con varios técnicos, varios preparadores físicos también, ayer con un entrenador de arqueros, y bueno, nada, todos fueron dando su punto de vista sobre esto que es el entrenamiento vía Zoom, que es algo totalmente atípico, algo totalmente novedoso para ustedes también. Y en tu caso te pregunto, ¿cómo viste esa adaptación a una metodología de trabajo completamente nueva? En mi opinión yo creo que sirve, porque nos reencontramos con los compañeros, los profesores, a pesar de que no es lo mismo, pero sirve. Entre eso y nada, yo creo que lo más conveniente es eso. También despejarse con un poco, saliendo a correr o haciendo las actividades con las medidas que se pueden en cada lugar. Pero yo creo que los entrenamientos por Zoom suma para no perder la costumbre. Así es. A ver, ¿dónde estás vos? ¿Se te planteó alguna dificultad, ya sea, no sé, por una cuestión de espacio, una cuestión de conectividad? Sí, como en todos lados, el wifi o los espacios no son los ideales, pero con tranquilidad e ingeniándola, yo creo que pude salir adelante entrenando sin ningún problema acá en mi casa. Bien, y sentís o pensás que por ahí es una herramienta que llegó para quedarse, no sé, el otro día, por ejemplo, hablando con un profe, decía que, nada, viste que a veces, no sé, hay días de tormenta, que por ahí antes se suspendían entrenamientos, o por ahí era complicado hacer determinados trabajos de campo, tal vez con esto llegó como para reemplazar alguna cuestión, ¿no? Claro, sí, justamente eso te iba a comentar. Yo creo que nos despertó algo que no teníamos previsto antes, que una solución para un futuro más simple, yo creo que es de juntarnos. Bien, bien, no solamente están entrenando por Zoom, sino que además se han conectado en algún momento para participar de algunas charlas con exjugadores, jugadores que están en la actualidad, algunas figuras que ya se han retirado, otros que están en actividad. Te quiero preguntar si participaste de ese Volver a los Orígenes, como se llama el ciclo. La verdad que estuvo muy bueno, interesante, ya que pudimos charlar con varios jugadores de altísimo nivel, que están en Europa, otros rodeados, y no, sí, muy bueno, al igual que con las nutricionistas del club, la psicóloga, también que se han tomado un tiempo para nosotros. Bien, de esas charlas, ¿cuáles son por él las que destacaban, las que más te llegaron, por alguna cuestión particular, no? Yo creo que la charla con Falcao, primero porque juega en mi puesto, y segundo porque cuenta que él con mucho trabajo y sacrificio, a pesar de la lesión que tuvo, pudo llegar a cumplir su sueño, que era jugar en la primera de River y después flotar en Europa. Bien, bien, a ver, el caso de Falcao justamente es, nada, me parece un ejemplo de lucha y superación, porque apenas llegó a primera, tuvo una lesión gravísima, se repuso eso, tuvo varias lesiones más después, inclusive estando en Europa, muy cerquita de un mundial, sin embargo, siempre salió adelante, ¿no? Sí, cuenta también que tiene su propio equipo de médicos, de psicólogos, que le ayudan a salir, porque mucho tiene que ver eso con la cabeza, y yo creo que lo fundamental es la cabeza en esas situaciones, lo explica muy bien y lo supera muy bien también. Bien, en tu caso, ¿te tocó pasar por una situación parecida, hacía alguna lesión grave? No, la verdad, por suerte no tenían ninguna lesión grave, molestias y esas cosas que son normales, pero por suerte no. Bueno, bien, toquemos madera por las dudas, que siga todo así, pero bueno, nada, siempre nos gusta preguntar, porque de cada charla, cada uno con su punto de vista, va destacando distintas cuestiones. Te pregunto si hubieses tenido la chance de elegir algún protagonista que todavía no pasó por ahí. Nada, es un juego, digamos, ¿no? Si pudieras elegir uno que te gustaría tenerlo ahí mano a mano, ¿quién sería? La verdad, que estuve muy conforme, porque tuvimos charla con Iguail, Saviola, Borré, no, no, la verdad, nada para criticar. No, pero a lo mejor en tu puesto va a ser que te hubiese gustado un Pipalario, siempre hay alguno. Sí, sí, podría ser Suárez, que está Abraham Rier, o Suárez, Luis Suárez. Ah, bueno, ya ahí apuntaste alto. Sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Agus, ¿sabés que estas charlas a nosotros nos gustan en un momento poder conocer la historia de ustedes? No solamente, digamos, cómo es que llegan a hacer la prueba y se convierten en jugadores de River, sino irnos un poquito más para atrás, a los orígenes, a los inicios, de cuando empiezan a jugar, y conocer un poco cómo es que llega el fútbol a sus vidas, ¿no? Así que si querés empezar a contar un poquito de eso, cómo empezaste a dar esos primeros pasos. Empecé desde chiquitos, desde los 4 o 5 años, con mi hermano, mi mamá nos mandó con mi hermano a una escuelita, la que te mencioné antes, se llamaba Siux, y ahí estuvimos un tiempo largo, rato, hasta los 12, que ahí me llegó una prueba de Lanús, y ahí fui a probarme Lanús, y estuve un tiempo jugando en Lanús, pero a préstamo, porque no tenía muchas ganas de irme, la chico yo, y bueno. Y justamente a préstamo estuve en otro club, en Alianza, ahí estuve un año, y hasta que Lanús me dijo, ¿te venís para acá o te damos el pase para allá, para Alianza? Y entonces decidí que traerme el pase para acá, para San Juan, y acá en el club de Alianza, pude explotar acá en San Juan, y llegar a jugar en la primera Alianza, varios partidos, tuve dos años jugando en la Alianza, y al segundo año me afirmé más, y pude lograr la titularidad, y hasta que ahí, Santi Alonso, Claudio Termín, se interesaron en mí, porque justamente vinieron a hacer una prueba acá, y ahí tuve la posibilidad de viajar a Buenos Aires, y hacer la prueba. Bien, por lo que estuve leyendo, investigando por ahí, salteaste varias divisiones, varias categorías, creo que a los 14, 15 años ya estabas ahí cerquita de la primera, ya en cuarta, a los 15 creo que ya debutaste en primera, ¿o no? Claro, sí, a los 14 jugué en cuarta, jugué a debutar en cuarta, y a los 15 ahí en primera. Y sí, fue una experiencia muy linda, acá se aprende mucho, y cosas que allá en Buenos Aires no aprendes, y suma, como todo suma, y me sirvió para hoy día poder estar donde estoy. Bien, para conocer un poquito más en detalle también, ¿en qué liga participa Alianza? Federal B. En Federal B. Sí. Bien, una buena liga, que con sus condimentos, imagino que tiene sus exigencias también. Sí, sí, tiene sus mañas, como sus cosas buenas y malas. Yo creo que me sirvió mucho, tanto porque yo era muy chico y pude aprender de mis compañeros que ya eran gente grande, tenían 30, 32 años, y yo creo que con eso sumé bastante experiencia, y me sirvió para vivir. Bien, y bueno, después cuando contabas que llegó esa chance de hacer la prueba para ser jugador de River, ¿pensás que esa experiencia previa que tuviste siendo más chico en Lanús, te curtió un poquito como para que, bueno, al momento de encarar la prueba, pudieras estar a la altura, ¿no? Sí, yo pienso que sí, porque cuando me fui a probar a Lanús no estaba decidido en irme para allá, en cambio cuando me llegó la otra posibilidad de River, yo antes de hacer la prueba estaba decidido que ya quería irme e instalarme allá en el club. Bien, ¿y qué recordás? Específicamente, bueno, el día ese de la prueba, si fueron varios días, supongo. Sí, primero fue que fui a hacer un partido amistoso, que eran todos los chicos que habían visto durante todo el año, e hice un partido amistoso, y ahí me fue bien, y me dijo el técnico que tenía que volver a los tres días, y justamente yo jugaba la final con Alianza, así que volví a San Juan, vine, jugué la final, salí en campeones, y ahí volví a Buenos Aires a hacer el otro partido, a prueba, y ahí me dijeron que tendría que volver el año que viene a hacer la pretemporada con mi categoría, con mis compañeros, y ahí en este año, a principio del año, en enero, fui y estuvimos haciendo la pretemporada un mes, más o menos, y ahí me dieron la noticia de que había quedado en el club, y sí, muy contento, porque era lo que buscaba. Sin duda, a ver, tuviste unos días tremendos, por lo que estás contando, esto de hacer la prueba, después jugar una final, salir campeón, te vas con todos los honores de Alianza, imagino que, bueno, un momento de muchísima felicidad. Sí, siempre tratando de quedar bien con los dos clubes, que eso es lo importante, de dejar una buena imagen, y nada, con el apoyo de la familia, y la posibilidad de volver e irme de vuelta para allá, la aproveché y yo creo que sirvió mucho. Bien, y a ver, te estabas contando de esto de que hiciste la pretemporada, seguramente jugaron algunos amistosos preparatorios, ¿con qué fútbol te encontraste? ¿Se encontraste alguna diferencia entre por ahí la exigencia y el ritmo que se jugaba ya con Alianza en San Juan, al fútbol de AFA de acá de Buenos Aires? Yo creo que en lo futbolístico sí hay diferencia, porque ya desde la cancha es diferente, en eso me costó un poquito adaptarme, pero yo creo que en el último tiempo logré afianzarme, pero en cuanto a lo físico, era muy similar, yo fui a hacer la pretemporada y no fue algo de loco, que me costó mucho, y yo creo que anduve bien, y nada, con el tiempo y el entrenamiento nos fui amoldando al grupo. Bien, te encontraste con una categoría, además, esa 2003 que ya viene prácticamente jugando juntas infantiles, muchos chicos se conocen desde hace mucho tiempo, te pregunto a vos, ¿cómo fue el recibimiento que percibiste de parte de los nuevos compañeros? No, los chicos siempre muy bien, me trataron como si fuera nomás el primer día, me hice amigos de varios, de todo el grupo, pero muy rápido, yo creo que eso me ayudó mucho, también el ir a hacer la pretemporada, fuimos a... ¿cómo? A San Jorge, Santa Fe. A San Jorge, Santa Fe, claro, sí, y ahí ese tiempo, el estar, el convivir día a día con los chicos, me ayudó muchísimo para sumar en lo grupal. Bien, encima caíste, a ver, en una pretemporada, por ejemplo, las categorías más chicas, séptima, octava y novena, hacen trabajos acá, en Buenos Aires, por lo general, y por lo que uno sabe, cuarta, quinta y sexta, están un escalón por encima, y es como muy, muy parecida esa pretemporada, a por ahí, los trabajos que ya son alguna reserva, de hecho, utilizan las mismas instalaciones que la reserva. Te pregunto un poco por eso, si sentiste que esa pretemporada está ahí a un nivel mucho más exigente, digamos. Sí, yo creo que sirve todo ese circo que hacen para nuestras categorías, cuarta, quinta y sexta, porque es como un molde de la reserva de primera, y yo creo que nos sirve para un fútbol duro, para ver lo que nos espera. Así que, yo creo que se nos van a facilitar las cosas, para cuando algún día podamos llegar allá. Bien. Te pregunto, a ver, sentís por ahí que este parate, por todo lo que estamos pasando, te cortó un poquito ese ciclo lógico de adaptación, porque siempre se dice que los chicos que llegan al club necesitan unos meses de adaptación, no solamente para conseguir a los compañeros, sino también dentro de la cancha, como para sentirse cómodos. ¿Sentís que esto de la pandemia te cortó un poquito esa adaptación que, bueno, por ahí necesitabas? Yo creo que sí, pero yo creo que no hay que fijarse en eso, porque no solo a mí me cortó, sino a todos mis compañeros, y hay que fijarse en lo bueno y no tratar de asentar la cabeza ahí para poder salir adelante. Y como te dije recién, en los entrenamientos por Zoom, para mí me sirvieron, porque ya sé que no es lo mismo estar con tus compañeros ahí que por Zoom, pero de alguna manera te sirven para cuando podamos volver y estar en la cancha. Bien, yo sé que a veces es difícil hablar de uno y definirse a uno, pero bueno, es una pregunta que te tengo que hacer obligadamente, porque además no tenemos que jugar todavía, lamentablemente, así que si querés contar un poco y definite vos cómo sos como jugador, más que nada marcar características, ¿viste? Conocer un poco tu estilo, cómo jugás, cuáles son las características que te definen. Yo creo que no soy un 9 tan estático, sino que me gusta moverme en el ataque, me gusta buscar los espacios, marcar diagonales, y en el juego aéreo también me siento bien, al igual que por el piso. Bien, si tenés que marcar o destacar así un jugador con el que te sentís identificado, que puede ser un espejo futbolístico para vos. Hoy en día yo creo que borré. Yo siempre veo videos de él y movimientos que hace que lo destacan. Bien, nada, es un ser humano borré, te pregunto, porque uno cuando lo ve jugar y ve la cantidad de kilómetros que recorre por partido, la intensidad que le mete, imagino que bueno, para un delantero, por ahí que no está acostumbrado a eso, se sorprende más, supongo que vos ya estando en el club, estás un poco más acostumbrado a que seguramente te pidan un poco eso dentro de la cancha. Sí, la verdad que el delantero, yo tengo una frase que me quedó grabada de un profesor de Alianza, que es Daniel Garipe, que me dijo que el delantero es el primer defensor, así que desde el delantero es el que empieza a defender para ayudar al equipo. Totalmente, totalmente. A ver, para bueno, seguir conociéndote un poquito más, nosotros con los vivos estamos haciendo una especie de ficha técnica de cada jugador, así que bueno, te vamos preguntando algunos datos personales, como por ejemplo, la fecha de nacimiento. El 9 de junio de 2003. 9 de junio de 2003. ¿Cumpliste en pandemia? ¿Fue tu cumpleaños? Sí, me agarré con la familia. Bueno, dentro de todo pudiste festejarlo ahí con los seres queridos. Totalmente. Si no hubiese sido algo típico eso de estar... Vos estabas en la pensión, ¿no? Cuando llegaste. Sí, sí, estaba ahí quedado. Bueno, en la pensión tengo entendido que festejan los cumpleaños con un buen asado, así que bueno, esperemos que el próximo sea con un asadito. Sí, esperemos con todos los compañeros. Ahí va. ¿El lugar de nacimiento es ahí en San Juan? Sí, acá San Juan Capital. San Juan Capital. Bien. ¿La pierna hábil? Derecha. Derecha. ¿Un apodo? ¿Te pusieron un apodo? Sí, pero me decían Sicario o Pepo, jodiendo a mis compañeros. O Agus. Mirá vos. El Sicario, como el Sicario que está arriba. ¿Tiene que ver con alguna situación del fútbol o no? Nada que ver. No, no, nada que ver. Ah, está muy bien, está muy bien. Te pregunto, ¿te acordás la última mención, el peso y la altura? La altura 1.75 y el peso 67. Bien, 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 bien. Y a ver, para completar la ficha, no, creo que ya estamos, ya está completa la ficha. Falta para un futuro completar el último dato, que sería el día del debut, que bueno, esperemos que llegue. Para completar ese dato, me parece que vamos a tener que esperar un tiempito más. Sí, yo creo que con trabajo y sacrificio se puede lograr. Está muy bien. Ahí, mirá, ahí, Arabel Franco dice, el albinador de defensa y arqueros. ¿Te definió así? Era un compañero de alianza. Ah, bien. Sí, sí, varios entrenamientos juntos tenemos. Recién cuando estabas contando un poquito de esto de que tratabas de mirar al delantero colombiano, al FAFA WP, para, bueno, por ahí te sentías identificado con su juego, perdón. Te pregunto, ¿cómo te llevas vos con la idea colectiva, de este River de Gallardo? ¿Cómo, cómo, este, si te sentís identificado con esa propuesta ofensiva del primer equipo de River? Yo creo que sí, porque desde las inferiores nos inculcan ese sistema de juego, se nos hace mucho más fácil y al verlo lo tenemos, es un espejo que tenemos que copiar nosotros y se nos simplifican mucho las cosas. Y yo creo que este proyecto que tiene River va a andar muy bien. Bien, a ver, uno cuando se sienta en la tele a ver los partidos, lógicamente disfruta de cómo juega el equipo. Cuando uno va a la cancha también, a vos como jugador te pregunto, más allá de que seguramente, como decís, te identificás y disfrutás del juego dentro de la cancha, ¿qué es lo más difícil de trasladar de esa idea al equipo y sobre todo en tu puesto, no? Yo creo que la paciencia sobre todo, porque como vos ves, aborré de, no sé, 20 diagonales que hace por partido, le dan dos pelotas que quedan mano a mano y tienen que terminar en gol. Así que la paciencia es fundamental. Totalmente, pero bueno, creo que por ahí el delantero de River también tiene la tranquilidad de que, a ver, por un lado tiene el dominio y la posición de la pelota durante casi todo el tiempo y en algún momento te va a llegar, ¿no? Sí, hay que estar atento y saber cuál es el momento para definir y hacer la definición con el gol. Bien, y esto de la presión alta, de, bueno, como decías antes, ¿no? El delantero es el primer defensor. ¿Necesita una preparación especial? ¿Necesita en la semana un entrenamiento especial? ¿O es algo que por ahí, este, nada, es una cuestión que nace con el jugador también? No, yo creo que todo es entrenamiento, no sé si especial, porque en River es algo normal, la presión alta, el juego intenso y que el equipo salga a apretar y tenga la pelota siempre en el partido. Así que yo creo que ya para nosotros es algo normal que lo hacemos cuando entramos en la cancha sin darnos cuenta. Bien. ¿Se entrena como se juega? Viste que hay una frase del fútbol que dice eso. ¿Ustedes se entrenan como juegan el fin de semana en los partidos? Sí, sí, los entrenamientos son muy intensos. A la hora de trabajar no hay, no hay que boludear, por así decir, y hay que trabajar, hay que estar tranquilo y entrenar como juega. Bien. A ver, siempre hacemos más o menos el mismo juego, ¿no? Suponiendo que el día de mañana tenés como entrenador a Marcelo Gallardo. ¿Vos dónde te ves jugando dentro de este equipo? El delantero seguramente me vas a decir, pero el lugar de Rafa, el lugar que ahora encima son tres delanteros. Sí. Tienes Julián Álvarez por un lado, Matías Suárez por el otro. ¿En qué sector del ataque te ves jugando vos? No, yo creo que primero sería un sueño estar ahí, pero en el centro atacante me puedo mover por los dos costados o como un 9 fijo también podría quedarme, pero me gustaría un poco tirado a la derecha. Bien. Bueno, nada, quiero preguntarte también, si bien no estás hace tanto tiempo, y bueno, por ahí, hoy en día sé que ustedes, antes de la pandemia, estaban entrenando ahí en Ezeiza, cerquita de donde entrena la primera, ¿no? Sí, sí, estábamos ahí en River Camp entrenando, y sí, tenés a todos los jugadores ahí de la primera entrenando al lado tuyo, y es algo muy lindo. ¿Tuviste la chance ahí de por ahí conocer a algún jugador de primera, a Marcelo Gallardo? Me crucé con varios jugadores de primera, con Poncio, Borré, Armani, Suárez, así que sí, es muy lindo lo que se vive dentro del club, y es algo normal ya. Bien, ¿compartir algún trabajo o algo todavía no? No, no, todavía no. Pero bueno, estando ahí cerquita, bueno, es una posibilidad latente. Sí, esperemos que algún día pueda ser y trabajar con el equipo. Bien, y bueno, encima, a ver, compartí categoría con uno de los hijos del entrenador, con Matías Gallardo, así que imagino que cuando vuelva todo esto a la normalidad, va a ser, es bastante común que el muñeco se acerque al previo, vaya a ver los partidos, creo que esa 2013 es una categoría que ve bastante el muñeco, así que bueno, a lo mejor te toca en algún momento mirar para el costado y ver que está el entrenador de primera observándote. Sí, primero que nada, Mati es un crack, muy buena persona y me recibió muy bien en el club. Y sí, se ve por ahí a Marcelo viendo nuestros partidos, nuestros entrenamientos y bueno, siempre dando lo mejor para el día de mañana. Bien, en un momento, bueno, comentaste esto de que habías llegado ahí a la pensión del club, te pregunto un poco cómo fue también ese tiempito que estuviste ahí en la pensión, si pudiste adaptarte bien. Sí, me recibió Tito, le mando un abrazo a Tito que hace tiempo no lo veo, pero sí, muy bien, los chicos, son de todas las categorías ahí, yo creo que en el almuerzo, el desayuno, en el día a día, te vas acostumbrando y se te va haciendo más normal el vivir con tus compañeros, con tus amigos y nada, muy lindo y es el sueño de todos, jugar en el club donde uno es hinchas. Bien, ¿qué fue por ahí lo primero que, bueno, te sorprendió? Cuando llegaste a la pensión, empezaste seguramente a conocer un poquito las instalaciones, el lugar. No, no sé si me sorprendió mucho, porque antes había estado en la NUS y son muy similares, pero me sorprendió el orden, la limpieza que hay, a pesar de todos los chicos que están ahí viviendo. Bien, mirá, ahí pregunta José Tobar si sos el futuro Cabenagui. Esperemos que algún día pueda ser. Bueno, ahí que menciona Cabenagui, es otro de los que suele estar habitualmente en el predio, hoy desde otra función, porque bueno, está ahí con representación de jugadores y más, pero bueno, seguramente después de una jornada vas a cruzarte en algún momento con un jugador como Fernando Cabenagui, exjugador, pero bueno. A Fernando ahí afuera de las canchas, viendo las categorías juveniles y nada, siempre lo que veo es que transmite tranquilidad y confía en nosotros para un futuro. Así es. Volviendo al tema este de la pensión, me interesa saber, cuando llegaste, ¿con quién te tocó compartir ahí la habitación? Estuve con otro chico a prueba al principio, pero después estuve con Marti Sueldo y otro chico de Mendoza, Tiago Andino. Y Tiago Andino, bien, es verdad. ¿Bien? ¿Se llevaban bien? ¿La convivencia? Sí, ningún problema espectacular de bien. Porque viste que a veces una cosa es, no sé, compartir un viaje o alguna cosita, la otra cosa es la convivencia, eso es estar en una casa, convivir con una nueva familia, si se quiere. Sí, porque ya cada uno sabe lo que le molesta al otro e intenta no hacerlo para que no hayan problemas y esté todo bien. Pero sí, sobre todo, los chicos muy bien. Bien, y para los que no saben bien cómo es, si querés contar un poco cómo es el día a día en la pensión, en cuánto horario, cómo es la organización interna. Nos levantamos todos los días para entrenar, seis y media, ahí desayunamos y bueno, los chicos, los infantiles entrenan ahí o en otro predio y nosotros los juveniles vamos a entrenar a River Camp, que ahí tenemos un viaje de una hora más o menos. Y entrenamos hasta las once, después cuando terminamos nos bañamos y volvemos al club para almorzar y ir al colegio que tenemos clases de una a seis ahí en el Instituto de River. Bien, ¿qué es? Sí, dale, dale, sí, sí. No, no, y después la tarde la tenemos libre para salir o caminar o hacer lo que necesitemos. Bien, imagino que, nada, cuando llega la hora de la cena y demás, con todo el desgaste que hacen durante el día, están fusilados, ¿no? Sí, terminamos liquidados, cenamos temprano, a las ocho ya estamos cenando y a las nueve cada uno en su cama. ¿Sos el team del equipo que le gusta ahí estar jugando al ping-pong o no? Sí, de vez en cuando me gusta ahí apostar con los compañeros y joder un rato, al igual que al truco, o a los juegos de mesa. Sé que hay una mesa de ping-pong muy solicitada ahí en la pensión y muchos de los chicos que fueron saliendo en estos vivos han contado un poco de eso, de que hay desafío bastante picante, picante, se ponen en algunos casos. Sí, hay momentos que están viendo varios chicos y se ponen picantes el partido. Totalmente, totalmente. Te iba a preguntar por, volviendo un poquito al tema de los entrenamientos, en tu caso particular, por ahí, ¿qué es lo que más disfrutás del entrenamiento en el campo de juego, no hablando? Para mí, al principio, el loco, por así, el juego loco, yo creo que es un momento muy lindo, porque es el primer momento del entrenamiento y es un momento donde hay risas y un lindo momento. Bien, y por ahí, la parte más tediosa, que voy a decir, bueno, por ahí, forma parte del entrenamiento y hay que hacerlo, pero por ahí es como la parte que es un poco más un embole. Y las pasadas, las intermitentes, eso es lo... Sí, a la hora de la pretemporada cuesta, pero hay que hacerlo para que nos sirva en un futuro. Bien, han pasado varios por acá, sin nombrarlos, lógicamente, que han confesado públicamente esto de que al principio no han podido hacer todas las pasadas, que han choreado un poquito. No, no, como te dije anteriormente, yo creo que fui bien físicamente para allá a la hora de hacer la prueba y la pretemporada la hice bien a la par del grupo. Bien, te pregunto, para vos, que bueno, estás ahí no hace tanto tiempo, pero bueno, seguramente ya has sido conociendo un poco cómo funciona esa 2003. ¿Cuál es la mayor virtud futbolística que tiene la categoría? Yo creo que la presión es algo que todo el partido está, y después las muchas cantidades, o sea, las ocasiones de goles que se generan, que son muchas, y hay un margen para equivocarse. Obvio que no es lo ideal, pero en cualquier momento te va a quedar otra para intentar hacerlo. Bien, y desde el aspecto humano, ¿cuál es por ahí la mayor virtud desde el punto de vista humano? A la hora de que nos tienen la pelota, el otro equipo, el rival, la inquietud y eso, porque somos un equipo acostumbrado a manejar nosotros el partido y tener el protagonismo. Bien, me gusta meterme siempre un poquito en la intimidad del vestuario, conocer algunos detalles, han pasado todo por esto más o menos, y bueno, es más que nada para conocer un poco las personalidades de esa 2003. Así que, bueno, te pregunto, ¿qué es dentro del vestuario el más jodón de todos? El que los hace reír a todos. Está Leo Peña, Jano Franco, Alejo Díaz, varios, sí, te caes de risa, no hay un momento en paz en el vestuario. Es un plantel divertido, se puede decir. Sí, sí, un plantel muy lindo y yo creo que no hay ningún problema entre ninguno de los jugadores. Bien, y dentro del vestuario la contracada, el tipo serio, el que por ahí, nada, trata de agajar un poco el tema de la joda, es decir, vamos a ponernos serios. Podría ser Santi Coronel, más o menos, o Marcos Ochoa de los 5 años. Pero nada, todos los chicos bien. Bien, ¿hay algún encargado así de poder parlante, música, levantar un poquito con música? El que siempre le da el parlante es Mati Gallardo. Y nada, escuchamos música antes de entrenar o antes de los partidos. Bien, ¿y el encargado de Mati? Marti Sueldo. No suelta el Mati. Ah, no lo suelta, mirá vos. Bueno, igual ahora, cuando se vuelva, va a cambiar el tema del Mati. Sí, va a ser diferente. Sí, me parece que el tema de compartirlo va a ser difícil, así que bueno, cada uno con su Mati va a tener que ir. Sí, con las medidas necesarias para no tomar riesgos. Totalmente. Y ahora te pregunto, dentro de ese vestuario, ¿quién es Agustín Vamos? No, todavía soy nuevo. Yo creo que este año he aprendido varias cosas con los compañeros. Y nada, soy alguien que busca un lugar en el equipo para poder demostrar lo futbolístico que tengo. Bien, acá me pasaron recién otro teléfono que bueno, tengo todas las preguntas que te fue dejando la gente, en las historias que bueno, publicamos. La verdad que bastante, han dejado muchas preguntas. Así que bueno, si te parece, te paso a transmitir algunas. Seguramente muchas caras conocidas. Por ejemplo, Gabriel Angulo, si se acuerda de los pibes de SIUX. Sí, siempre. Por ahí nos juntamos a hacer unos partiditos, y nada, para pasar un buen momento y disfrutarlo. Bien. Matías Sánchez, 155, te pregunta si tenés el apoyo de tus amigos en San Juan. Tengo varios amigos, y yo creo que sí, siempre están en los momentos buenos y malos. Ahora no, pero antes me iban a ver a los partidos, y siempre están atentos para ver lo que necesito, y siempre preocupándose por mí. Bien. Katy Parra dice, ¿cómo te ves en unos años? Yo me veo, mi sueño es jugar en la primera Rier, y ahí poder explotar para Europa, si se puede. Bien. Tomi A30 dice, que nos cuente dónde jugó antes de Alianza. En la escuelita de SIUX, ahí él también jugaba, se hizo un lindo grupo. Y nada, cada uno va ahora con sus cosas, pero siempre atentos con las juntadas o los partidos. Agustín Quiroga, me imagino que lo conocés, Agustín Quiroga 02, te dejó unas cuantas preguntas, varios mensajes, ¿no? Una dice, ¿cómo fue la despedida con tus amigos y si los extrañaste cuando te fuiste a Buenos Aires? Claro, porque cuando me dieron la noticia de que había quedado en River, yo volví para acá, para San Juan, y vine a buscar mis cosas y me fui de vuelta para Buenos Aires. Y en ese tiempo que estuve acá, mis amigos me hicieron una despedida sorpresa, y nada, fue algo muy lindo porque no me lo esperaba. Y sí, a los amigos yo creo que siempre se los extraña, porque es algo que lo tenés acá siempre, y de un día para el otro, cambia. Pero siempre están de alguna u otra forma. Bien, imagino a tus amigos que están haciéndote el aguante, inclusive los que no son hinchas de River, deben estar apoyándote. Sí, siempre deseándome lo mejor y con ganas de verme bien en un futuro. Bien. Agustín Queroa, el mismo que preguntaba antes, te pregunta si estás orgulloso de formar parte del BEA de Papel, ¿puede ser? Es el grupo que tenemos con mis amigos, pero sí, somos un lindo grupo. Bien. Y te pregunta por tu canción favorita también, ¿cuál es tu canción favorita? La verdad que favorita no sé si tengo, pero me gusta mucho la cumbia o el reggaetón. Bueno, bien. Bueno, cuando te preguntaba por el que ponía la música en el estudio, me faltó preguntarte eso, si ponía buena música, si estás de acuerdo. Ah, sí, siempre. Siempre buena música. Está muy bien, está muy bien. Bien. Acá te pregunta Gerebertaña, creo que es, ¿qué significa el BEA para vos? Es como te dije antes, es un grupo muy lindo que está desde hace mucho tiempo, son mis compañeros de todo el colegio, de toda esa etapa. Y nada, yo creo que formamos un lindo grupo. Bien. Guille Aventaño, creo que es, ¿un gol soñado? ¿Tenés un gol soñado? ¿O un gol que soñás hacer? Que sueño hacer, sí. Entrar faltando 10 minutos contra Boca y liquidar el partido. Bien. Bien. Ahora, cuando termino con las preguntas, quiero hacerte una pregunta sobre eso. Tommy A30 te pregunta si te ves algún tipo de dupla en tus clubes anteriores. Sí. Yo creo que hago buena delantera con todos los que he jugado, pero hay un jugador que se llama Minson Rodeval, que jugué varios partidos con él y hicimos varios goles juntos. Bien. Cipriano PBD te pregunta, ¿cuál es el mejor jugador con el que jugaste en Alianza? Daniel Garipe, que es un hombre grande, que me enseñó mucho y me dio bastantes consejos para vivir. Bien. Esta creo que la contestaste, pero si querés, la traslado de nuevo. Así lo mencionamos. José Tobar 9 pregunta, ¿cuál es tu sueño? Sí, como te dije antes, jugar en River, en la primera de River, y demostrar todo lo que es hacer futbolísticamente para brindarle lo mejor al club en un futuro. Tomi Frías te pregunta, sin contar, a River, ¿cuál es el mejor club donde jugaste? Alianza, sí. Alianza es un muy lindo club, de buena gente. Bien. Y esta creo que también la contestaste, pero bueno, si querés, podés agregar otro nombre o no. Juan y Piola 98, dice, te la leo literal, como la dejó, ¿con qué player se identifica? Con Borré, sí. Siempre Borré. El colombiano. Con el colombiano. Bueno, recién mencionabas un tema que siempre nos apasiona, que es el tema del Superclásico. Todavía no te tocó jugar a vos un River Boca, pero ya te fueron preparando un poquito los compañeros, te fueron contando un poco cómo se viven esos partidos. Sí. Se escucha por el estuario lo que son los partidos, las semanas previas al partido. Y después, si obviamente te va bien, lo que son los festejos y esas cosas. Bien. Es algo que se siente mucho. Sin duda. ¿Y te pasa como hincha de sentarte a ver un clásico y, bueno, vivirlo también de una forma especial? ¿O sos un tipo tranquilo, de ver tranquilo y tratar de analizar el fútbol también? No, no me gusta mucho volverme loco. Lo que sí, disfruto el partido y lo analizo para ver cuáles son las cosas buenas y malas de cada uno. Bien. Bueno, esperemos que se pueda dar esa chance pronto, ¿no? De que haya un clásico de juveniles. Un Superclásico. En el último tiempo, por lo que recuerdo, ha ido bastante bien esto del historial. Seguramente los compañeros te han comentado un poco cómo viene la mano. Pero da la sensación que viene un poco de la mano, ¿no? Que a la primera le está yendo bien últimamente los clásicos. Y eso se replica un poquito abajo también en los juveniles. Sí, yo creo que es toda una cadena. Que si hay un buen funcionamiento, el club va a andar bien. Y hay que poner un poco de todo para que esto ande. Totalmente, totalmente. Bueno, sabes que antes de hacerte la pregunta que le trasladamos a todos siempre, me olvidé de comentarte, pero bueno, un poco la dinámica de estos videos, de estas charlas, perdón, es que ustedes se vayan nominando uno a uno. Yo sé que salieron ya varios de esa categoría, de la sexta, pero ¿pensaste en alguien para que haga el próximo vivo? Eh, no sé si con Jano has hecho. ¿Sabés que Jano nos gambetió? Nos gambetió y dijo que no tiene señal, que no puede. Ya voy a hablar con él para que, no sé, haga el beludo. Me parece que sí, como que nos tiró un quiebre de cintura, una gambeta y nos dijo, no, no tengo señal, busquen a otro. Así nos contestó. Pero bueno, si vos lo convencés, buenísimo. Me va a hablar. Me va a hablar con él. Así que bueno, dale. Buenísimo, genial. Bueno, nada, nada, te consulto. Una de las preguntas que también siempre nos gusta trasladar a todos ustedes es si, bueno, si el Agustín de los programas de hoy tuviera la posibilidad de viajar al pasado y encontrarse con el Agustín que recién estaba empezando ahí a jugar al fútbol. Bueno, ¿cuál es el consejo que le transmitirías, perdón, a ese Agustín chiquitito que recién estaba empezando, yendo para atrás, no? Yo creo que el trabajo, a veces cuando sos chico no sos consciente de las cosas, pero el trabajo, la disciplina y el sacrificio es la base de todo y que con esas tres cosas vas a lograr lo que te propongas. Bien. Y si tuvieras que volver a vivir un momento que, bueno, por el que ya pasaste y que, nada, es un momento seguramente de mayor alegría, de mayor felicidad, que te gustaría volver a vivir justamente, ¿cuál sería? La vez que me dijeron que había quedado en el club, yo justamente había salido con unos compañeros a cortarme el pelo, estaban en la peluquería, y ahí me llaman y me entero, me dan la noticia que había quedado. Fue un momento muy lindo y que no voy a olvidar. Sin duda, sin duda. A ver, ese por ahí es uno de esos sueños que seguramente tenías, que ya cumpliste, recién contaste que el próximo sueño que tenés es llegar a ser jugador de... llegar a la primera. ¿Te pasa esto de por ahí acostarte la noche, apoyar la cabeza en la almohada y tener así algún sueño de estar, no sé, dentro del monumental, o jugar, salir del túnel, hacer un gol? Sí, son varias cosas que te pasan por la cabeza. Yo en lo particular soy un poco ansioso y quiero todo ya, pero con tranquilidad y paciencia, yo creo que se van a ir dando las cosas y a medida que, a medida del tiempo y el trabajo, va a salir todo bien. Sin duda, sin duda. Aparte, a ver, dicen que los sueños son un poco esos motores que empujan, que van para adelante y que hacen que uno vaya detrás de ellos. Así que, bueno, como bien decís vos, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y bueno, seguramente con tu talento, nada, es cuestión de tiempo, cuestión de paciencia, que llegue ese momento, pero bueno, los sueños están para cumplirlo, así que hay que darle para adelante. Sí, siempre con humildad y paciencia, a todo va a llegar. Totalmente. Te hago la última pregunta, que es la pregunta común que le hacemos a todos al final. ¿Qué significa para vos vestir y defender la camiseta de River? Primero que nada, soy hincha de este club, de toda la vida. Sueño con ponerme la camiseta de River, defender estos colores. Entonces, el día que tenga que hacerlo, lo voy a hacer con el corazón. Y nada, para no desaprovechar esta oportunidad, hay que trabajar y seguir trabajando. Muy bien. Bueno, te dejo, si querés, para el final, este minuto final, estos segundos finales, para que dejes el mensaje que quieras dejar a tus amigos. Sé que hay muchos amigos de la infancia ahí que están del otro lado, a tus compañeros, a tu familia, a la gente cercana que, bueno, estuvo ahí haciéndote el aguante en esta charla. Si querés, dejáles el mensaje que quieras. No, primero que nada, les mando saludos a mis familiares, mis abuelos, mis amigos que están viéndome. Y les dije, les digo que con mucho trabajo voy a tratar de lograr esto y va a ser parte de ellos también, si algún día lo logro. Muy bien. Falta poquito para el partido, ¿hay algún preparatorio especial para ver el partido esta noche o no? Bueno, como toda noche de copa, sí, las cábalas y la cena, una cena diferente, con la familia y nada, esperemos que gane Río. Así es, las cábalas no se cuentan, así que mantengámosla ahí, por favor, al menos hasta lograr el objetivo. Sí, siempre. Está muy bien. Bueno, Agus, quiero agradecerte muchísimo por todo este tiempo, ya llevamos casi una hora de charla, así que, bueno, nada, agradecerte por eso y, bueno, desearte todo el éxito para lo que viene. Ojalá tengamos la chance de poder verte pronto en acción, que es lo que más queremos en el mundo y que seguramente vos estás bien. Así que, bueno, como decimos siempre, ojalá que la próxima sea ahí en el River Camp, después un gran partido tuyo y un gran partido de la sexta división. No, bueno, muchas gracias a vos por la invitación, por este momento, de conocernos, de poder acercarnos y, nada, esperemos que algún día, como vos decís, nos veamos ahí después de un partido festejando el triunfo. Ojalá, ojalá así sea. Y, bueno, nada, éxitos, éxitos a seguir metiéndole y, bueno, y paciencia también, porque, bueno, sé que para un deportista este momento es complicado, seguramente hay ansiedades y momentos así, este, poco complicados de sobrellevar, pero si ya llegamos a este punto, ya está, creo que ya pasó lo peor y me parece que estamos cada día más cerca de poder volver a disfrutarlos, jugar dentro de una cancha, así que, bueno, esperemos que se pueda cumplir. Dale, buenísimo, un abrazo, esperemos que... Abrazo muy grande. Dale, chau, chau, nos vemos. Hasta la próxima, abrazo grande.